¿Cómo va, Gustavo? Muy bien, nuevamente, sí, como dijiste vos, con flores y buena propuesta de plantas de interior y exterior también, para los jardines, ¿no? Muchas con las cuales estamos bastante familiarizados, otras no tanto. Sí, traje plantas fáciles de cultivar, porque en realidad, ¿qué es lo que sucede muchas veces, Cristian? Tenemos el problema de que regalamos una planta exótica, muy rara, o bien regalamos algo muy fácil de cultivar, más permanente, que a la gente le viva, le sobreviva la planta más tiempo, porque si no es como... Que no sea un problema. Que no sea un problema, porque si no, en realidad vos decís, che, me regalaron esto, no sé cómo cuidarlo, se me secó la persona que te regaló la planta, si le habrá gustado, por qué no la cuidó, y en realidad la metés en un brete de decir qué planta es la que tengo que regalar. Entonces, bueno, traje este pequeño surtido de plantas muy, pero muy aguantadoras y siempre más como producidas para un regalo. ¿Y nos las presentás, por favor? Sí, por supuesto, esto es una bromelia, esta planta puede ir perfectamente en un interior, como en una galería, en un patio, estas son esas plantas epífitas que nosotros vemos en la selva, en los árboles, con las orquídeas, bueno, ese tipo de planta anda pero muy, pero muy bien, y es una planta noble y muy resistente, que no va a requerir tanto cuidado, que si bien es exótica, pero es de muy bajo mantenimiento, es de muy poco riego y eso va a alivianar a la responsabilidad de quien le regala las plantas. Pero ustedes no sé si notaron lo hermoso que está esto, ¿no? La combinación de colores, la presencia que le da en cualquier ambiente, ahí está. Claro, por supuesto, además te jerarquiza, puede ser en un gran centro de mesa, en un patio, en una galería, ¿no? Este, puede ir en un baño muy luminoso, amplio, también puede ir perfectamente, y además son plantas que tienen muchas hojas y que referencian muy a lo tropical. Hoy en día está muy de moda lo tropical, por eso tenemos o plantas de hojas muy grandes. ¿Qué es eso también? Esto es un ficus pandurata. Es una planta, ¿qué es? Es una variedad de ficus, oreja de elefante también le dicen, y este tipo de plantas te van a andar perfectamente en un interior porque es grande, pero al mismo tiempo es muy compacta la planta, no se expande. La palmera siempre tiende a expandirse más y si el lugar no es muy amplio, quedan como atoradas o medio como en pelitencia. ¿Crece mucho? Sí, crece, se hace de un buen tamaño, pero en maceta. O sea que no vas a tener ningún problema de tener una planta grande, bien armada, con mucho volumen de verde, en una maceta de tamaño medio. Eso no va a haber problema. ¿Estos son calas? Esto es un espatifilio, la gente dice calas, pero fíjate que la cala tiene otra estructura, la flor es mucho más cerrada. Además, bueno, las calas son etíopes. Bueno, aquí ya me confundió. Tiene flor blanca, esto también que simboliza un poco la pureza, bueno. La maternidad. Exacto, exacto. Entonces es una planta muy bien. No se olviden que la pueden llevar así compuesta por tres plantas o podés comprar una o en diferentes tamaños. Ah, hay tres plantas. Ahí hay tres plantas en un solo envase. De esa manera lográs buen volumen de verde y lográs un muy buen efecto. Y también pensá que podés combinar, no solo poner este ficus pandurata, sino trabajar abajo el espatifilio, o en la misma maceta o en diferentes macetas. Las macetas son macetas livianas, plásticas, que esto permite que no tengas un gran peso. Y eso también al momento de regalar, uno, para transportar la planta, o para el que la recibe, que no caes con una... O para moverla en la casa. Y para moverla en la casa también, que además todas abajo después llevan su platito para colectar el agua. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el momento de regalar una planta. ¿Dónde va a ir? ¿Cuál va a ser el objetivo final? Si el lugar es espacioso, si la persona realmente es muy cuidadora de plantas. Así que podría ser... Eso lo estamos aprendiendo de a poquito, no sé si lo han advertido. Por supuesto. Lo hemos ido comentando. ¿Y esto qué es? Eso se llama anturium. Bueno, los anturium... Qué preciosa planta. Sí, es preciosísima también, es una planta tropical, es sudamericana. Anda muy, pero muy bien. Viene en rosado, rojo intenso y blanca. No quise traer blanca porque iba a competir mucho con el espacifilium. Pero este color es fantástico. Pero ese color es muy lindo. Es bien pasional. Y esa planta la podés cultivar netamente en interiores. No le gusta el sol. Les digo algo, no sé si se notará el aire, pero acá parece pintada a mano. Sí. ¿Viste que tiene como un brillo fosforescente? Bueno, fíjate lo que son esas hojas con ese colorido natural, porque no tienen ningún aditivo. No es que uno le pone algo, sino realmente es la planta lozana, la planta fresca, la planta bien hidratada. Eso también es muy importante y bien nutrida. ¿Esto es la flor? Exacto. Esta es una hoja transformada. La flor es esto. Es esto de ahí. Que cuando es más pequeño, amarillo, después se va poniendo verde. Ah. Y lo rojo, como en el espatifilio, y lo blanco, eso es una hoja transformada. Ok. ¿Y allá tenemos más chiquitos? Y ahí tenemos los famosos crotos, que hay varios tipos, esos son los alas del oro. Tenemos crotos. Hay crotos por ahí, sí. Y los crotos hay muchas especies que eso los puede llevar directamente a un patio. Si los protegés del frío, no vas a tener ningún problema y van a poder ir a una terraza, porque le encanta el sol, la intemperie, eso no va a haber ningún problema. El croto siempre funciona, ¿eh? El croto siempre funciona, siempre anda, por supuesto. Y después tenemos como palmera, traje esta propuesta, de las chamadoreas, que es una palmera compacta, que no tiene un gran desarrollo, es una planta más bien baja, que sí la vas a poder trabajar o de a tres, agrupadas, o de una sola plantita, en lugar de luminosidad media. Anda muy, pero muy bien, florece en interior y tiene muy buen follaje. Está buena, toda esta opción de plantas para ir este fin de semana, recorrer el vivero. La semana que viene es la buena semana del Banco Entre Ríos. Seguimos, seguimos con el Banco Entre Ríos a full. Ha sido un éxito realmente las promociones, la gente ha ido durante la semana. Cristian ha elegido todas las plantas. Y las paga la semana. Y va el fin de semana y solamente paga la tarjeta, pasa la tarjeta y carga. Y se va a hacer jardinería. Es una muy buena propuesta para eso. Y además te permite comprar una gran cantidad de plantas, parcializar toda la compra mensualizada. Para varias plantas, por ejemplo. Y para poder armar tu jardín. También, también. Imagínate, un patio interno, una casa. Nueve, diez cuotas, ¿o no? Son diez cuotas y ya después van a venir nueve hasta fin de año. Espectacular. Y si quieren además pueden darse una vuelta por el vivero el fin de semana y comer algo, probar algo, tomarse algo en el vergel también. Que me dijeron que tiene unos budines brasileros muy ricos que no lo hemos probado. Tienen que probarlo. Tienen que ir porque hay cosas muy ricas. O podrían venir también los budines por acá. También, en algún momento. Tanta planta, pero hay algún budín en el medio. Bueno, degustamos un café la próxima vez y un budín mientras hablamos de planta. Esa sería una linda propuesta, ¿no? ¿Qué te parece? Que la gente del vergel nos traiga su material acá. De la que tanto se habla. Sí, señor. Gustavo, muchas gracias por todo. No, por favor. Nosotros nos vemos la semana que viene. Ah, no, la semana que viene no está, está de viaje. La semana que viene, la otra sí. La otra sí. Muy bien. Pero...